Aquí comienza el Top 22 de Camilo Top 22 de Camilo Te quiero mientras dure que te quiera Te quiero porque es la mejor manera Te quiero porque si es como te quiero Corazón, te duele el corazón Regresa por favor Porque si tú no estás Te duele el corazón Me cuesta respirar 18 Intentemos de nuevo Tú y yo que toquemos el cielo Los dos que volvamos a amarnos como antes Sin mirarnos tan distante Intentemos de nuevo 17 Canción nueva en el Top 22 Te presta para la muerte de este amor inmenso 16 16 Que haya luz en tu vida yo quiero Que te hagan feliz yo pretendo Top 22 de Camilo Sentarme y mirar desde lejos Que si me nombran no mires al cielo 15 14 Ser todo en ti Quiero ser el amor de tu vida Y ser para ti Quiero ser 14 14 Y extrañándote Solo vivo extrañando tus besos Y tu mirada Y tu mirada así El final Uno va a perder y otro va a ganar Tú vas a encararte de cualquier manera Y yo voy a tener 11 Después de ti no hay nada Solo recuerdos y fotografías gastadas De tanto darle besos, de tocarlas y mirarlas Y hoy que no estás conmigo Siento que no valgo nada 10 No, no llames que no quiero verte Porque yo ya me fui 9 Y aunque haya un muro entre nosotros Para mí no estás prohibida ¿Quién va a prohibirme que te entregue Lo mejor que hay en mi vida? 8 2 2 2 7 Siete Sencillamente No lo sientes Cuando dices Que me quieres Tus caricias Son tan frías Cuando te 6 Sueño Tú eres mi sueño Que nadie me levante Y entre mis sueños Yo quiero enamorarte No soy tu dueño Solo quiero abrazarte Este es un clásico número 1 en el top 22 Me muero por conocerte Saber qué es lo que piensas Abrir todas tus puertas Vencer esas tormentas que nos quieran 5 5 4 Tu Y tú Y solamente Tú Haces que mi alma Se despierte Con tu luz Tú Y tú Y tú Y tú 3 6 En el cielo no hay hospital, me aseguro que te quiere sanar, en su nombre te vas a levantar. En el cielo no hay hospital, me aseguro que te quiere sanar, en su nombre te vas a levantar. Dos. Me llevas al cielo, si me miras y me tomas, si me besas y me tomas. Dos. Siento que en otro mundo me voy, me voy, ay mi amor. En el Top 22 de Camilo, Número 1. Y tu mirada, me corta la respiración, me quema el alma, y me acelera el corazón, pierdo el control.